Aprovechando que son gratis los reportajes ¿Cuál es tu nombre amigo? Daniel Y aparte de estar en el celular, ¿a qué más te dedicas? ¿Cómo? Cresencio ¿Te llamas Cresencio? No, los animalitos Ah, los animalitos, Cresencios ¿Y de qué se trata el asunto? Tú les vendes el animalito, ¿y qué pasa? Ya, los pones en el agua ¿Los pones en el agua? Ajá ¿Y luego? Ya, crecen ¿Cuántos años dedicaste a la venta de mascotas que crecen con el agua? Apenas ahí ¿Hoy es tu primer día? No, con un mes ¿Y viajas por el mundo entero vendiendo esto o qué? No, sí, ahí ¿De dónde vienes? De el estado de México Me acaricia este orgullo desde que nací Por el estado de México en donde crecí Andale, pues bienvenido a Matamoros Bienvenido, men ¿Qué tanto es tantito, ah? ¿Ya creció eso o qué? Sí, tengo la otra jaiba, miren Ah, ya va creciendo ¿Sí, ya recomiendas? Sí, ya llevo como 10 días aquí Pero no cre... Es todo lo que creció, ah, pa ¿Ya quieres ponerle un espacio más grande, verdad? ¿Cómo están? Eres un espacio más tarde Música 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 Música